Martín Lutero nació en Neisleben, Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Sus padres eran Juan Luder y Margarita Lindemann. De acuerdo a la costumbre de esos días, el pequeño Martín fue bautizado al día siguiente de su nacimiento, recibiendo su nombre por el santo de esa fecha, San Martín de Tours. La familia Luder pertenecía al campesinado agrícola. Incapaces de heredar tierras, Juan y su familia se mudaron a Mansfield, donde Juan comenzaría a trabajar como minero. Al cabo de un tiempo, llegó a ser propietario de una mina de cobre, transformándose años más tarde en un empresario próspero en el rubro. La familia de Martín Lutero estaba empapada de la religiosidad medieval, en la que los mediadores tales como María o Juan el Bautista, hacían soportable la imagen de un juez severo atribuida a Jesucristo. La educación estricta era el sello de la época, tanto en el hogar como en la escuela. La familia Lutero invirtió muchos recursos para proveerle de buena educación a Martín, con la esperanza de que llegara a ser un jurista, alguien que pudiese velar y proveer a sus padres en la ancianidad. Pero Dios tendría otros planes y el padre de Martín sería incapaz de comprenderlos por un buen tiempo. El frío silencio del rompeado de tu casa con el llanto, el frío silencio del rompeado de tu casa con la historia de tu vallante incendio, y el niño Martín viene a llenarlo las aguas celestres del fascismo. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. En 1502, Martín Lutero terminó su bachillerato en la Universidad de Erfurt y para enero de 1505 había terminado su maestría en artes. Su futuro parecía brillante y sus padres eran optimistas acerca de la sacrificada inversión en su educación. Pero Dios tenía otros planes para la vida de Martín y una tormenta eléctrica el 2 de julio de 1505 implicaría un giro de los acontecimientos. Atrapado en una tormenta intensa y temiendo por su vida, Martín se comprometió a convertirse en monje. Su súplica fue dirigida a la patrona de los mineros, Santa Ana. Santa Ana, ayúdame, me haré monje. Fue su clamor. Esto fue más que una simple oración de alguien expuesto a la muerte. Para Martín fue un solemne juramento a Dios. Como muchos otros, Martín ingresaría al monasterio para salvar su alma. Lutero eligió una orden estricta, la de los agustinos. Pero la vida monástica no proveyó al joven Martín lo que fue a buscar. Eso que trataba de encontrar sería hallado varios años más adelante. La historia. Colores estricta, lesionan la tormenta, Que anida en el alma de aquel joven Salvador. Su mente abrigida un alta, Ningo yo creo el castigo, Me cuesta ni contada frente al terror. Tormenta desentuela, Adentro tempestad, un rayo que despierta recóndito pavor El bruto aún es santa, la trona de mileros No hay hábito que oculte la insana devoción Pasada la torreta, aguarda frente a lucha La paz rectora es vida, el arco a religión La cruz y el mar del rumbo, a toque atormentado Que pugna en milaguchas por el digno don El cielo no se encuentra, allí en el monasterio Rigores de los campos, y tira en oración La perla más preciosa está en el Evangelio Y ahora en mi consuelo, en obras y vivos La vida en el claustro agustino era muy rigurosa Los monjes pasaban muchas horas del día Ocupados en ejercicios espirituales Destinados a infundir paz al alma Siete veces al día Martín se unía a sus compañeros a orar en la capilla El 2 de mayo de 1507, Lutero experimentaría el terror de lo sagrado al celebrar su primera misa En esta, de acuerdo a la enseñanza romana, los elementos se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo El rito de la misa era el rito principal de la iglesia Para un monje sincero y piadoso como Martín Ese sería un momento marcante que le infundió un profundo pavor Entre los asistentes estaba presente su padre Juan Quien aún le reprocharía la decisión de dejar sus estudios para tomar los hábitos Lutero, a pesar de los cambios que introduciría en el rito de la misa Nunca dejó de experimentar en la Santa Cena la verdadera presencia de Cristo El reformador mostraría profunda reverencia ante este auténtico medio de gracia Que Dios les daba a los hombres Dejando atrás del claustro, haciendo por las gradas Ahora consagrado, ministro de su altar Indigno aquí me siento de estar en su presencia Mi ser experimenta, terror de santidad Soy polvo y soy ceriza, con manos sudorosas De un cariz que transpira la eterna santidad Palabras que me queman el cielo aquí en la mesa Indigno en su presencia, no cesto de temblar ¿Quién es este gusano hablándole al más alto? ¿Por qué le ofrezco al Padre lo que es dado por mí? No veo aún su gracia del don en gran regalo La Santita me agobia tan quisera de aquí El Padre de mi sangre me observa fijamente Su Hijo ahora sirvo al Padre me trena La lucha en vino stessa, soy digno y no soy digno El grito ya termina, la pasta al dancerá La Santita me agobia tan quisera de aquí Debido a cuestiones relacionadas con nuevos reglamentos Dentro de la Orden de los Agustinos Martín Lutero y un compañero Fueron enviados a Roma para presentarse Ante el encargado general de la Orden Durante 40 días Dejaron atrás más de 1300 kilómetros de camino Para llegar a la Santa Ciudad Al divisar la misma Lutero se arrojó de bruces y exclamó Te saludo Roma Santa Roma era la ciudad de las reliquias de los santos Una ciudad llena de iglesias y monasterios Que ofrecían auxilio a los peregrinos Para escapar de las penas del purgatorio Y sobre todo Era la ciudad del Papa El Santo Padre Julio II Pero la expectativa y el gozo Devinieron en decepción Y frustración Cuanto más veía y oía Más incómodo se sentía Lutero a pesar de hacer todos los ritos De un peregrino devoto No encontraba la paz Que supuestamente iba a encontrar Toda la religiosidad contaminada Y retorcida que vio en Roma Le despertó profundos interrogantes Pero todo lo visto Lo llevaría pronto a las escrituras Para averiguar Si lo que la iglesia practicaba Realmente Agradaba a Dios La cuna de los santos mártires Origen de leyendas De historias y destinos Refugio de cansados De ingenuos caminantes Recibe el saludo De un inquieto monje Salve Roma Ciudad Santa Aquí estoy en voz De tus altos beneficios Amor Amor Ajusta ciudad de cantos Césarés Tus calles ya recorren De esa zona y a la luz Mío Sus ojos agreglan Absorger tu santo Ano En vergüenza los tanques de culpado, bajo el que dio el civismo y el hastío. Tesoro de reliquias, el oro de otros tiempos, no pueden dar riquezas a quien no encuentra Cristo. Detrás queda la santa, envuelta en opulencia, su oscura silueta se va desvaneciendo, confusa, sin remedio en el camino. Los pies cansados de ese monje, no dejan de buscar en su peleña, todavía no han llegado al lugar que Dios ha deseado. Algún día serán los pies que alatar del monte a luz de allá, del mensaje puro y claro que de la cruz de Cristo abrotamos. En el verano de 1511, Juan Staupitz le ordena a Lutero, que estaba en Erfurt, que comience a trabajar como profesor en Biblia en la Universidad de Wittenberg. La influencia de su mentor, Staupitz, llegó a ser muy importante. En octubre de 1512, el monje y sacerdote Martín se graduaría como doctor en teología. En 1513, comenzó a enseñar el Libro de los Salmos. En abril de 1515, comenzó a dictar clases sobre la Epístola a los Romanos. Para alguien que había intentado distintos caminos, pero todos ellos basados en lo que el hombre podía hacer para ascender hasta Dios, la luz llegaría a partir del estudio profundo de las Escrituras y, sobre todo, cuando pudo encontrar el verdadero significado del concepto justicia. El hallazgo de esta comprensión consoladora es denominado como su experiencia de la Torre. Allí, a base de textos como Romanos 1.16-17 y Habacuc 2.4 pudo ver por primera vez que justicia no es aquello que Dios demuestra al castigar a los pecadores que hacen lo malo, sino que es aquello que Dios otorga de pura gracia a los pecadores que confían en Aquel que obedeció, sufrió y murió en nuestro lugar. Es por ello que la luz comenzaba a brillar en su alma atribulada. Por fin tenía sentido lo que las Escrituras pregonaron desde siempre, que el justo vivirá por la fe. mi alma es explorada, con mi luz es un juicio que el obterrá en largas confesiones que busca de perdón detalles extremados en largas things que la esperanza deligencia no lo que Levantar la calma a este corazón. 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 Si Dios es absoluto, si yo soy pecador. 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 Giovanni de Medici era un miembro de la famosa Casa de los Medici de Florencia, Italia. Debido a las conexiones de su familia, fue nombrado cardenal a la edad de 17 años y se convirtió en papa a los 37, adoptando el nombre de León X. León X. La Basílica de San Pedro, comenzada por su predecesor, el papa Julio II, iba a tener las mejores obras de arte de toda Europa. Expertos arquitectos y artistas como Rafael y Miguel Ángel fueron comisionados a trabajar en la misma. León X vio una oportunidad de recuperación financiera cuando el arzobispado de Maguncia quedó vacante. Alberto de Brandeburgo estaba dispuesto a pagar por el puesto y necesitaba pedir prestado fondos considerables. Logró un acuerdo de que se venderían indulgencias en su territorio. La mitad del dinero pagaría al banco que se lo prestó para comprar el arzobispado. Y la otra mitad iría a Roma para la construcción de la Basílica. Alberto contrató al monje dominico Johann Tetzel para vender indulgencias. Tetzel entraría a las ciudades para promover lo que era parte de la doctrina de la Iglesia Católica Romana, que se podía pagar para reducir el tiempo de uno en el purgatorio. El pago también podía hacerse en nombre de los familiares fallecidos. La idea de que el perdón de los pecados podía ser comprado con algo que no fuera la sangre de Jesús, enojó a Martín Lutero. Tetzel operaba justo en la frontera y los feligreses de Lutero llegaron a ser presa de sus engaños. Las 95 tesis de Lutero apuntaron principalmente contra este inicuo comercio. Esa fue la chispa que encendió el gran fuego que hoy conocemos como la Reforma. Música De pura gracia, de pura gracia, eterno de Dios. Sobrantes de los méritos de santos, malpresa se supone la administra. Las almas son tentadas por ofremas, migajas y extorsiones sin la cura. Divina de cruz de almas contritos, de pura gracia, de pura gracia, de pura gracia, eterno de Dios. La cátedra de Pedro sin rubor, abusa de indulgencias y religias. Los huesos profanados de los santos, transforman siempre texto y árbol de Dios. Debajo se impara en la basílica. De pura gracia, de pura gracia, de pura gracia, eterno de Dios. Espíritus internos de otros tiempos, se dejan embaucar de un dominico. Su óvulo resuena allá en el cofre. Supuestos purgatorios se vacían, y el alma piadosa se hace añicos. De pura gracia, de pura gracia, de pura gracia, eterno de Dios. Singentes ríos de sudor de hermano, no paran de fluir por la codicia. De pura gracia, de pura gracia, de pura gracia, eterno de Dios. De pura gracia, de pura gracia, eterno de Dios. De pura gracia, eterno de Dios. Entre 1518 y 1519, Martín Lutero defendió su postura en distintos debates teológicos. Heidelberg, Augsburgo y Leipzig fueron sitios en los que el reformador expuso su fe frente a representantes de la postura romana. La bula papal, exurge dómine, emitida por Leondécimo en junio de 1520, y que lo amenazaba con la excomunión, había sido quemada por Lutero en público. Una segunda bula, promulgada en enero de 1521, directamente lo excomulgaba. Alemania, por ese tiempo, formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, gobernado por el joven Carlos V. En 1521, el emperador y todos los dignatarios del imperio se reunieron en Worms, Alemania, para debatir diversos asuntos, entre los cuales estaba la cuestión de qué hacer con el rebelde monje alemán. Cuando a Lutero se le pidió que se retractase de todos sus escritos, pidió un día más de tiempo. Lutero estaba dispuesto a retractarse, si alguien lo convencía por medio de las escrituras, de algún error. Pero la dieta no estaba preparada para un debate. Quería una respuesta breve, contundente. Lutero respondería con palabras que siguen resonando aún hoy. Si me convencen mediante testimonios de las escrituras, o por un razonamiento evidente, pues no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Algunos ponen en boca de Lutero también estas palabras, No puedo proceder de otra manera. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Amén. Un hombre pequeño proyecta sus figuras, De Dios instrumento del mundo na' y como, Rodillas que tiemblan, que saben de oraciones, Sus manos perveran, formando con firmeza, la llave evangélica de amor y libertad. Hermano Martín, de nada te avergüences, tu voz no se apague, proclame salvación. La casa más obvia, me apuesto por soldado, el cielo y la tierra celebran tu valor. La tierra germana, es por su gran guerrero, su lucha sin credo, buscó el favor de Dios. Coronas, poderes, espurios, intereses, espadas, desnudas, ignoran su conciencia, cautiva de la santa y de revelación. Hermano Martín, por nada te regrettes, la noche tan larga reclama un nuevo sol. La gloria de Roma, dispuso ya sobre él, tu alma encendida, que clara aquí estoy. Finalizada la dieta de Worms, el 26 de mayo de 1521, el emperador, firma el edicto con la proscripción imperial que declaraba a Lutero, un hereje y excomulgado. Sus partidarios también son condenados en este documento. Se prohíbe comprar, vender, leer, copiar e imprimir sus escritos. Dicho edicto, facultaba a toda persona a apresar al monje alemán y a entregarlo a las autoridades imperiales. Para su viaje de regreso, Lutero no debería ser detenido ya que el emperador le había concedido un salvoconducto de 21 días para que retornase sin peligro a Wittenberg, con la condición de que no predicara ni enseñara durante el viaje. Tras la condena imperial, se hacía evidente la necesidad de un refugio para el profesor de Wittenberg. Ese escondite sería provisto por el elector Federico de Sajonia, quien organizó un secuestro ficticio. El día 4 de mayo, Lutero fue llevado sano y salvo al castillo de Bartburgo, en Turingia, donde permaneció hasta marzo de 1522. Para la seguridad de Lutero, el plan incluía el uso de una capa, la barba crecida y el seudónimo de Caballero Jorge. Esos meses, aislado en el castillo, no fueron un descanso sabático para Lutero. Allí trabajó sobre varios textos y temas, pero su mayor obra fue la traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán. Por fin el pueblo germano tendría la palabra de Dios en su lengua materna. La Biblia, toda en idioma alemán, se terminaría recién en 1534. Si uno de los principios de la reforma era solo la escritura, aquí el reformador comenzaba a poner ese tesoro en manos de su pueblo. La tierra ya es historia y el monje victorioso. Regresa con su escasa, custodia imperial. Su vida, sus proyectos, de un niño apenas tenden. Un grisano conducto, muy pronto a despirar. Un grisano, muy pronto a despirar. Un grisano, muy pronto a despirar. Su casa, que es la nuestra, si no un lado secuestro, provee un bastión. Oculto tras los muros A salvo en un castillo El caballero Jorge Respira protección Los muros del castillo No frenan su impaciencia La causa continúa Embora se defendió La lengua del imperio De tiempos romanistas Delitos y decretos De ciencias del Señor Es lengua que se ha impuesto Hoy siglos a un idioma El árbol a lo pasado Que al pueblo da su voz En esa fortaleza Rodeado del silencio La pluma de Lutero Trabaja con pasión La dulce huella nueva Por él es traducida La lengua que es materna Para anunciar el dolor La lengua alegrada Premiada de futuro El evangelio porta La revelación La cantos y ancianos Que ya siguen todo El evangelio En esa fortaleza El evangelio Laأن Catarina Fonvora nació en Sajonia en 1499, provenía de la nobleza empobrecida y fue enviada a vivir en un convento benedictino en Brenna, cuando todavía tenía seis años. Así Catarina comenzó su educación en un convento, conduciéndola al camino de convertirse en una monja. A la edad de 16 años tomó los votos y se convirtió en novicia. Los escritos de Lutero, por su parte, se habían abierto camino y llegaron a las manos de alguna de las monjas de María en Troán. Lo que más impactó a Catarina de las obras de Lutero fue aprender sobre las enseñanzas de San Pablo, de que la gracia viene sólo por la fe, no a través de la oración o las obras. Esto inspiró a Catarina y a otras nueve monjas de escapar de la vida del convento. Lutero se combinó con su amigo León Arcope, quien regularmente entregaba suministros al convento, incluyendo barriles de arenque. Un día, los barriles que abandonaron el convento seguían llenos, pero con las monjas que se escapaban. Durante el siguiente año, Lutero encontró un hogar para todas las monjas que habían llegado a Wittenberg, excepto para una, Catarina. Fue entonces, cuando ella teniendo 26 y Lutero 42 años, se casaron el 13 de junio de 1525. Catarina, a menudo llamada Cati por su esposo, se convirtió en la ayuda idónea para el reformador. Lutero y Catarina tuvieron 6 hijos, 4 de los cuales vivieron hasta la edad adulta. Catarina era invaluable para su esposo. Lutero una vez escribió, no cambiaría mi Cati, ni por Francia, ni por Venecia. Catarina, a menudo llamada Cati, ni por Venecia. Y claustro no pudo sofocar Oculta entre barriles el pescado Puche batería del concreto Buscando el calor de un nuevo mar Después de tan largo celibato Está Tomás Santo en la de honrar En ti tender será su compañero Ella contará con sus abrazos Los dos se curarán fidelidad Familia de largas sobremesas De charlas que escritas quedarán De pruebas muy sombrías y de muerte Hoy pescaden a su confianza Se sube siempre en fe de la paz Música 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 En el frío invierno de enero de 1546 Martín Lutero, con la salud quebrada Viajó hacia Aisleben El lugar donde había nacido para mediar en el conflicto Entre dos condes Allí, además de las reuniones con los dignatarios Predicó cuatro veces El 14 de febrero Predicó su último sermón El cual tuvo que abreviar por lo débil que se sentía El 17 de febrero a la noche El 17 de febrero a la noche El 17 de febrero a la noche manifestó un fuerte dolor en el pecho En la madrugada del día 18, acompañado por su amigo Justo Jonás, sufrió un nuevo infarto Entre otras palabras, oraba diciendo Te ruego, querido Señor Jesucristo Permite que te encomiende mi pequeña alma Oh Padre celestial Si dejo este cuerpo y muero Tengo la certeza de que estaré contigo para siempre Y que nunca, nunca me desprenderé de tus manos Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna A eso de las 3 de la mañana Del 18 de febrero de 1546 Se apagaba el corazón del doctor Martín Lutero Un corazón que latió con fe en Jesús Hasta su último instante Cuando expiró Fue encontrado en su mano un papel Con la siguiente inscripción Somos mendigos Esa es la verdad En alemán Wir sind wettler Das ist wahr Sus restos Serían trasladados a Wittenberg Donde descansan desde entonces Un corazón cansado Tras incesantes luchas Vigilias y oraciones En voz de la verdad Detiene sus latidos Da paso a la leyenda Y el centro de una rosa Por siempre ha preocupado Bien, buen siervo y bien Perdiaste la buena batalla Ya tu carrera terminó Entra en el gozo Sobre tu sello Allí donde el comienzo La capa por vestigera Seis decatas de un foco Su marcha de entrar El músculo se duerme Llenando de silencio La cruz vino a marcar Bien, buen siervo y bien Verdad, buen siervo y bien La capa por vestigera Ya tu carrera terminó Entra en el gozo De tu sello Atrás quedan ataques De férreos enemigos Que con el Evangelio Él supo confrontar Goctrina que es bandera En nuevos horizontes Hermanos del camino Muy alto abrandeizar Bien, buen siervo y bien Perdiaste la buena batalla Ya tu carrera terminó Entra en el gozo De tu sello De tu sello Sus manos desvivieron Intensos demorables Apenas fallan fuerzas A la cifra en su adiós La frase es denorables Benditos son los ojos El campos del vecino El campos del vecino El gran reformador El gran reformador Ya tu carrera terminó Ya tu carrera terminó La la cifra en su adiós El gran reformador 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 La leyenda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!